Hoy os iba a hablar de la dimensión europea, aunque vamos a ir un poquito más de Europa también, de la aprendizaje del trabajo. Ya sabéis que hay multitud de normas de carácter europeo que incluyen en lo que hace cada país en el ámbito del sistema educativo y que todo ese sistema de homologaciones, convalidaciones, libre ejercicio de las profesiones, ejercicio parcial de una profesión, ejercicio de una actividad, skills, competencias, ESCO, créditos, todo ese tipo de marco europeo de cualificaciones, constituyen un elenco de normas, de directivas, de recomendaciones que complican muchísimo saber para qué sirven los títulos en Europa o las acreditaciones, cómo se mueven dentro de Europa o con otros países, qué validez tienen y qué validez dejan de tener y en qué contexto. Entonces, eso es lo que pretendemos aclarar hoy. La normativa es extraordinariamente extensa y prolija, por tanto, yo voy a intentar hacer un resumen de lo que es fundamental, lo que es fundamental porque sobre todo hay un real decreto, que es, luego lo veremos, que es el decreto 581 del 2017, que es el que transpone y actualiza la directiva 36 del año 2005, que son como 500 o 600 páginas, imaginaros. Entonces, trabajar con eso es muy difícil y yo luego daré una recomendación que se hace falta de cómo trabajar, que es buscar por título y dejarse de mirar norma en conjunto porque la norma llega a un momento en que te pierdes. Es decir, requiere varias lecturas de varias personas para enterarse de lo que allí dice. Una norma absolutamente compleja, no se puede imaginar hasta que te pierda. Bien, vamos a empezar por distinguir los tres conceptos básicos. Los tres conceptos básicos son homologación y convalidación de estudios extranjeros. El segundo, libre ejercicio profesional, que puede ser de carácter temporal para una actividad o de un carácter más permanente. Y, por último, prestación temporal de servicios. ¿Vale? Digamos que estas tres cosas engloban las distintas formas en que con acreditaciones de diversos tipos y diversos niveles provenientes de otros países se puede trabajar en España y justo al revés, con acreditaciones españolas de diversos niveles, se puede trabajar o continuar estudiando en Europa. Bien. Hemos empezado. Vale, vamos a ver qué es la homologación y convalidación de estudios extranjeros. Primero es, como lo tenéis colgado, yo no lo voy diciendo todo. Es que quería que estuviera en un cuadro todo para que lo tengáis luego, cuando lo imprimáis, porque es más sencillo de ver. ¿Vale? A nivel de verlo aquí, pues, se ve mal, pero está, como la ponencia la tenéis cargada, pues, no hay más. Vamos a ver. Primero, la diferencia del concepto de homologación y del concepto de convalidación. Nosotros hablamos de homologación cuando un título extranjero le damos el mismo nivel académico y profesional que en España. Es como si fuera igual que un título español. Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. ¿Vale? Se expide una credencial de homologación y ese título obtenido en el país que se haya obtenido, que puede ser Europa o fuera de Europa, porque hay homologaciones de estudios extranjeros también para países que no son europeos, tendría la misma valión. Mientras que una convalidación lo que se hace es una equivalencia parcial de asignaturas o módulos profesionales, asignaturas, si estamos hablando de universidad, módulos profesionales, si estamos hablando de títulos de formación profesional, con el objetivo de continuar aquella formación que no se ha podido convalidar y terminarlo en un centro español. Por tanto, sería una homologación parcial, pero al ser parcial ya se pierde el término homologación y se sustituye por el de convalidación. No sé si me estáis entendiendo. Estoy intentando ir despacio porque esto siempre es difícil de entender. Bien. ¿Qué bases se siguen para hacer homologaciones y si no llegamos al completo, convalidaciones de estudios extranjeros? Bueno, pues en primer lugar es la similitud de los programas. Se piden siempre los programas. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos formales de carácter administrativo. Y se comparan uno a uno por expertos, asesores, normalmente asesores técnicos docentes, ya sean universitarios, ya sean de formación profesional, ya sean de otro tipo. Se compara programa a programa, pero no solamente el nombre de la asignatura. El nombre de la asignatura o el nombre del módulo profesional o equivalente en un país extranjero puede sonar muy parecido al español y lo que hay debajo puede ser muy distinto. Por tanto, no es una certificación académica en que ponga cómo se llama lo que has cursado, sino cuál es el programa real que has seguido debajo de aquello que has cursado. Y en el caso nuestro, se compara con los resultados de aprendizaje españoles y con sus criterios de evaluación. No solo con los resultados de aprendizaje, sino con los criterios de evaluación que debajo. Esa es la primera, similitud de contenidos. La segunda, similitud de formación previa requerida. Es decir, de condiciones de acceso. Nosotros no podemos convalidar o homologar por un grado superior si las condiciones de acceso a esos estudios en el país de origen son el equivalente a una ESO nuestra. Porque entonces estaríamos poniendo en una situación de inferioridad a los españoles. A un señor que viene de fuera, le convalidamos un título con el equivalente previo a una secundaria y a un señor de España le decimos que para tener un título de grado superior tiene que tener bachillerato. Como que no sería lógica, ¿no? Entonces, esa es la segunda. Y luego, la última, es la similitud de la competencia profesional asociada. Es decir, del desempeño profesional que se puede hacer en el país de origen y en el país de destino. En este caso, España. ¿Vale? Si en el país de origen, a pesar de esa solicitud, perdón, de esa similitud de contenidos y a pesar de esa similitud relativa de formación previa requerida, no les permite el mismo ejercicio profesional, también se plantea la posibilidad de homologar o no homologar. Y aquí se aplica el principio de reciprocidad. Nosotros no nos hemos encontrado con países que, desgraciadamente, no homologaban títulos españoles y siendo muy similares, los que ellos traían en España no los hemos homologado aplicando el principio de reciprocidad. Si usted no me ha homologado a los míos, no le puedo homologar a los suyos, porque entonces estoy estableciendo un desequilibrio que no debe ser. Esa es un poco la idea. Se dan situaciones tan peregrinas, como por ejemplo, que el Instituto Español en Tánger, en Marrocos, que es un instituto español que hace formación profesional sanitaria, en la que la mayoría de los alumnos son marroquíes, pero hay también alumnos españoles. Los títulos que allí se obtienen de esa familia profesional, en Marrocos pueden ejercer, sí son marroquíes, pero no los españoles. Entonces, claro, tenemos un problema ahí importante. Este tipo de cosas, pues hay que tener un poquito de vida. Bien, ¿qué documentación se exige? La documentación que se exige en ambos casos es idéntica, pero varía los requisitos de traducción y de legalización en función de que se trate de un país de la Unión Europea o de que se trate de un tercer país no de la Unión Europea. Lo que se pide es el título original o la certificación original, porque en algunos países es un diploma semejante a un título nuestro, en otros una certificación de distintos formatos. Los planes de estudio, es decir, cómo se llaman las asignaturas con su duración correspondiente, los programas de esas asignaturas y, por último, la traducción. Si es un país de la Unión Europea, la traducción no necesita ser una traducción jurada y no se requiere ningún tipo de legalización. Bien, repito, si es un país de la Unión Europea, no se exige una traducción jurada ni se exige legalización de ningún tipo. Si es un tercer país, siendo la documentación la misma, se requiere una legalización que puede ser por vía diplomática o por la apostilla de la Convención de la Haya de 1961, ahora explicaré la diferencia, y si no está en lengua española, una traducción jurada. Digo si no está en lengua española porque de terceros países, fundamentalmente, las solicitudes que vienen son de países latinoamericanos y, por tanto, hace falta traducción porque vienen en castellano. Bien, la legalización por vía diplomática, hay dos opciones, básicamente. Que es la vía diplomática tradicional. Tienen que pasar todos los documentos originales por el Ministerio de Educación del País de Origen, por el Ministerio de Asuntos Exteriores del País de Origen, por la Embajada Española en el País de Origen y, a la vuelta a España, por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Si el país está suscrito a la Convención de la Haya de 1961, lo que le ponen es un sello muy bonito, quizá un poquito hortera ya a estas alturas de la vida, que es la apostilla de la Convención de la Haya. Y, entonces, esa apostilla de la Convención de la Haya sustituye todo el resto del proceso de legalización por vía diplomática. ¿Vale? Por último, y sería la parte que tenéis abajo, alcance de la homologación de los estudios extranjeros y de la convalidación. Bueno, pues el alcance es plenos efectos en España, es decir, la misma validez que un título español. Si bien, desde hace unos años hemos establecido una vía alternativa en cuanto al alcance, que es la homologación solo a nivel académico. ¿Qué es la homologación solo a nivel académico? Pues a veces nos encontramos con personas que tienen un título que no se le puede dar una capacitación profesional en España porque no alcanza para la capacitación profesional. Sin embargo, el nivel académico de esa persona en su país sería el equivalente español. Pongo un ejemplo. Puede venir un técnico de laboratorio, por ejemplo, de un país como puede ser Rumanía. Y entonces, nosotros cuando comparamos los planes de estudio del técnico de laboratorio de Rumanía y los planes de estudio del técnico de laboratorio español, sobre todo los últimos, los del título modificado, pues no se asemejan. No se asemejan en absoluto. Vamos, en absoluto. Se asemejan un porcentaje que no nos permite homologarlo. Es decir, faltan muchas cosas por hacer ahí. Pero, sin embargo, el nivel académico de esa persona más o menos es el mínimo. Entonces, lo que hacemos es una homologación solo a efectos académicos. ¿Qué le permite eso? Le permite concurrir a cualquier oposición o a cualquier puesto de trabajo el que no se sea un título de técnico laboratorio, pero sí un equivalente a un bachiller o a un título de técnico en general. Entonces, abrimos una vía para que esas personas que antes quedaban automáticamente excluidas, ahora puedan concurrir a todas esas plazas en las que no se pide una acreditación profesional formal, pero sí un nivel académico reconocido. ¿Habéis entendido bien la diferencia? Eso es nuevo y entonces se está haciendo así. En España, a nivel interno, en las equivalencias de títulos españoles, hemos optado también por esa posición y entonces ahora algunas formaciones que no son del sistema educativo, como son, por ejemplo, las de policías nacionales, guardia civil, etcétera, les damos también una equivalencia a nivel académico. Entonces, decimos que un suboficial de la Guardia Civil tiene la equivalencia a un título de técnico superior, pues no decimos a qué técnico superior, decimos que la tiene el título de técnico superior, académicamente, pero no decimos a qué título porque no nos encaja en ninguno exactamente. ¿Vale? Entonces decimos... ¿Esta primera parte bien? Bien, esta es la parte buena, la parte mala es la que viene arriba. Desgraciadamente, en el ámbito universitario seguimos trabajando todavía con un real decreto y una orden y cuando hablo del ámbito universitario incluye a la formación profesional, bachillerato, etcétera, un real decreto y una orden que son de 1988 y siguen vigentes. Los tenéis ahí arriba referidos y cuando descarguéis la ponencia, que alguno quizás ya la haya descargado porque lleva varios días colgada, ¿vale? Pues son de 1988. Esto hay que darle una vueltecita importante, pero vamos, es con lo que se está trabajando ahora mismo. Sin embargo, en el ámbito universitario son los dos que tenéis por debajo que son del 2014 y del 2015 respectivamente. Lo primero es un real decreto y lo segundo es una orden que desarrolla el real decreto. Es decir, en el ámbito universitario estamos más actualizados, pero en el ámbito universitario pues todavía la normativa digamos que está un poquito desfasada. Estamos hablando de más de 30 años de esta normativa. Lo cual dice que la normativa en sí era buena, es decir, que las modificaciones que se ha llegado no podrán ser una modificación porque la normativa es buena y además diré que el sistema de homologación que tenemos en España es básicamente el mismo que tienen en todos los países, en todos los países porque esto es una cosa que he ido convergiendo aplicando ese principio de reciprocidad. Al final todos hacemos lo mismo porque si no hacemos lo mismo no me convalida en otro país. Con lo cual hemos ido convergiendo con el paso de los años a un modelo común que es casi generalizado en todos los países. Si esto quiere pasar, esto quiere pasar. Bueno, pues ahora vamos con la segunda parte que es la más problemática y la más compleja de todo esto que es la validación internacional de las acreditaciones. Aquí ya no hablamos de homologación y de convalidación sino de una acreditación formal. La expida quien la expida. De un país fundamentalmente de la Unión Europea aunque no están exentos terceros países con los que pudiera haber un convenio específico, bilateral, de España con un país, pero vamos, básicamente esto lo aplicamos a la Unión Europea. Se trataría de que eso tal y como viene del país de origen con poca historia y sin someterlo a un procedimiento de homologación que por cierto darda más de un año por ser suaves, más de un año vamos a decir así, bueno, pues en un tiempo razonablemente corto puedan ejercer la profesión. No les vamos a reconocer el nivel académico. Ojo, partimos de que todo esto que regulamos ahora como libre ejercicio profesional o con prestación de servicios no reconoce niveles académicos. Pero sí permite el ejercicio de la profesión con las limitaciones que vamos a ir viendo ahora y con las condiciones que se establecen para cada caso concreto. Con esto ya se empezó hace bastante tiempo. Se empezó en el año 1991 con el Real Decreto 1665-1991. He puesto ahí disposición derogada porque yo me encuentro la sorpresa de que algunas comunidades autónomas están todavía aplicando no me digáis por qué el decreto de 1991. El decreto de 1991 está expresamente derogado porque es esto el reconocimiento que los hacen las comunidades autónomas y además no los hace la Consejería de Educación sino los hacen las consejerías que tengan la competencia en el ámbito profesional de la persona que viene. Quiere decirse que si la persona que viene es un ingeniero industrial de la Consejería de Industria. ¿Vale? Y en algunos sitios todavía nos hemos encontrado con que se viene aplicando por alguna razón la de 1991. Bueno, está derogada expresamente además. A esa disposición ese Real Decreto de 1991 lo sustituyó el Real Decreto de 1837 del año 2008 que es el que transpone por primera vez la directiva comunitaria 36 del año 2005 que es la de las profesiones reguladas a nivel europeo. Ese también está derogado porque esa directiva 36 del año 2005 que ha estado funcionando durante mucho tiempo en el año 2017 se juntó con el reglamento 1024 de la Unión Europea y en conjunto forman lo que en este momento constituye el cuerpo de ese Real Decreto horroroso lo de horroroso entre comillas horroroso por volumen y por la dificultad de interpretar que dice así de cortito lo siguiente Real Decreto 581 de 2017 de 9 de junio por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2013-55 de la Unión Europea del Parlamento Europeo del Consejo de 20 de diciembre de 2013 si me hago el pego redondo me recuperáis por la que se modifica la directiva 2005-36 de la Unión Europea relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el reglamento 1024-2012 relativo a la cooperación administrativa a través del sistema de información de mercado interior y ya introducimos un concepto nuevo que ese es el IMI información del mercado interior y me interesa recalcar que es información del mercado interior no reconocimiento de competencia del mercado interior es decir el IMI es un sistema de información ¿vale? luego veremos en qué se traduce eso en las tarjetas ¿hasta aquí bien? bien pues sigo vamos a ir entonces con el libre ejercicio profesional ya lo he anticipado antes no supone en ningún caso una homologación a efectos académicos ¿qué permite? bueno pues permite el ejercicio profesional en los términos que se regulen para cada caso porque el Real Decreto no puede entrar al detalle de cada una de las titulaciones certificaciones o acreditaciones que nos vengan por tanto en los términos que se regulen para cada caso y se destina a nacionales de los estados miembros de la Unión Europea que pretenden ejercer por cuenta propia ojena una profesión regulada en España a través del reconocimiento de cualificaciones profesionales obtenidas en otro estado miembro y también para nacionales de un estado miembro de la Unión Europea que hayan realizado un periodo de prácticas profesionales fuera de su estado de origen por tanto este no solamente sirve para reconocer la acreditación formal que permite un ejercicio en los términos que luego se determinen para cada caso sino que también este es el que permite reconocer las prácticas profesionales que recordad que para algunas profesiones son obligatorias tienen carácter curricular y sin ellas no sirven ¿vale? por tanto sería este el que las ha parado excluye específicamente algunas figuras como son los notarios registradores de la propiedad registradores mercantiles y de bienes muebles y excluye también de la aplicación de la directiva todas aquellas profesiones o actividades que participen en el ejercicio de la autoridad pública y fijaros cómo está redactado de la autoridad pública que además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incluye cualquier otra autoridad pública ¿vale? vosotros sois una autoridad pública ¿sí? bien ¿voy deprisa? no, muy bien ¿sí? ¿quién ha dicho que sí? pues a ver si voy si voy deprisa ¿me paráis? muy bien ah, vale vale si voy deprisa ¿me paráis? sorprendentemente ¿qué? bueno luego luego me cuentas eso de sorprendentemente Antonio busca el título y lo retiras porque los días ya está hablando demasiado rápido ¿cuándo? porque los días anteriores porque son cosas que sabíais pero esto no lo sabéis que son cosas que sabíais pero esto no lo sabéis ¿a que sí? lo otro eran cosas que sabíais ya era recordar las cosas bien bueno la aplicación de esta normativa puede requerir algunas cosas entre ellas una prueba específica esa prueba específica en la mayoría de las ocasiones es de idioma pero en otras ocasiones es de aspectos específicos del ejercicio profesional ¿en qué sentido? bueno pues en el sentido de que en muchas profesiones en España la mayoría de ellas sobre todo las del ámbito universitario que tienen un ejercicio libre llevan siempre aparejado una asignatura en la facultad correspondiente a normativa derecho del trabajo derecho de la salud etc. y eso varía según los países por tanto para que un médico extranjero pueda ejercer en España pues además de saber hablar un nivel mínimo de idioma castellano pues también tendrá que saber un poco cuáles son las normativas de dispensación farmacéutica en España o de declaración de una enfermedad obligatoria cuando eso corresponde que no son son muy similares a veces algunas incluso son de ámbito europeo pero tendrá que saber en España cómo se aplican cuál es el organismo al que hay que declarar cuáles son los plazos para los que hay que declarar ¿vale? esa sería la idea bien esta es la estructura básica de ese real decreto os lo he puesto simplemente a efectos de que tengáis un mapa general de ese documento que os he dicho es absolutamente enorme sé que es un poco repetitivo pero es que es así ¿no? entonces este real decreto pues como veis ahí se compone de cinco títulos más toda una serie de anexos que te hartas de ver porque en los anexos vienen detalladas todas y cada una de las titulaciones acreditaciones centros que las imparten horas, condiciones etcétera es extraordinariamente largo bien en ese título 1 que son las disposiciones generales como vosotros sois conocedores de la estructura de la normativa pues lógicamente hay un capítulo 1 con objeto y ámbito de aplicación un capítulo 2 con definiciones que luego vamos a ver que esto es importante tener en cuenta las definiciones formales que se hacen de cada uno de los conceptos un capítulo 3 que habla de la tarjeta profesional europea ayer alguien me preguntó por el tema de la tarjeta profesional europea no sé quién me preguntó algo de eso bueno la tarjeta profesional europea que es algo que se está implantando en algunos sectores desde la edificación de oro a civil por ejemplo se está implantando bueno es una cosa a la que se tiende y está muy bien la tarjeta profesional europea luego ya lo veremos recogerá en su momento pues las condiciones de acreditación formal de una persona para ejercer una profesión determinada en Europa es una buena idea es una especie de chip es además tarjeta electrónica obligatoriamente ¿no? bueno está teniendo problemas de implantación en muchos países y en muchos sectores por la diversidad de acreditaciones que podrían configurarla vale el capítulo 4 habla del acceso parcial a la actividad profesional luego lo veremos todo esto luego lo vamos a ver un poquito hay un título 2 que es la libre prestación de servicios que tendríamos a ver qué se entiende y cuál es el concepto de libre prestación de servicios el título 3 habla de la libertad del establecimiento y aquí ya se mete más en profundidad en aquellas profesiones que son digamos iba a decir más delicadas más sensibles o que tienen quizá mayor impacto sobre la sociedad ¿no? bueno el primero de ellos el primer capítulo de ese título 3 habla del régimen general de reconocimiento de los títulos y de la formación el capítulo 2 habla del reconocimiento de cualificaciones profesionales en función de la experiencia profesional ¿no? estamos hablando a una violente al PEAC español el capítulo 3 habla del reconocimiento basado en la coordinación de condiciones mínimas de formación y aquí en este se incluyen las profesiones más conocidas por todos aquí se incluyen médicos enfermeros autólogos veterinarios matronas farmacéuticos y arquitectos abogacía y otros tienen otro articulado específico ¿vale? el capítulo 4 habla del reconocimiento automático e introduce el término automático que no estaba en los anteriores sobre la base de principios comunes de formación es decir así como en este en el número 3 en el que hablamos fundamentalmente de las profesiones sanitarias habla de condiciones mínimas de formación pero no especifica cuáles son esos programas esta vez unas condiciones para los programas de formación y cada país desarrolla los suyos el capítulo 4 habla de programas comunes y de ahí que el reconocimiento sea automático en aquellos casos en que se aplica lo contenido en el artículo 4 bien y el capítulo 5 habla de las disposiciones comunes ya no sobre el reconocimiento sino sobre el establecimiento cómo te puedes establecer a trabajar ¿vale? el título 4 habla de las diferentes modalidades de ejercicio de la profesión ahora también lo vamos a ir viendo y por último el título 5 establece todos los mecanismos de cooperación administrativa entre los diferentes estados para facilitar ese ejercicio de las profesiones para intercambiar información y para cuando tenemos una duda de si una persona que nos viene a España con una acreditación determinada y no nos encaja bien no sabemos bien dónde encajarla contactar con el equivalente responsable desde el punto de vista administrativo en su país de origen y que podamos entre ambos clarificar exactamente esto a qué parte de este Real Decreto de estas directivas que regula el Real Decreto y recoge e incorpora al ordenamiento jurídico español serían aplicables ¿vale? por tanto ese es el mapa de estructura del decreto bien he cogido algunos de los artículos en aquellos aspectos que me parecen más llamativos y que tenemos que tener en cuenta dentro del artículo 1 en el objeto Ricardo dice que el objeto de este Real Decreto es permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España y vuelvo a insistir en el término regulada ¿vale? por tanto son fundamentalmente profesiones colegiadas mediante el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en otro Estado miembro de la Unión Europea y dice asimismo se establece las normas relativas al acceso parcial y luego veremos qué es eso del acceso parcial a una profesión regulada y el procedimiento para el reconocimiento de periodos de prácticas y en este mismo artículo número 2 ya establecerá limitaciones que ya las hemos dicho antes esas limitaciones de que esto no es aplicable a profesiones relacionadas con el ejercicio de la autoridad pública o aquellas que correspondan a los fedatarios públicos que serían los notarios registrados de la propiedad mercantiles y de bienes móviles efectos del reconocimiento esto está recogido en el artículo 3 dice que el reconocimiento por cualquiera de esas vías que establece la propia norma permitirá a la persona beneficiaria acceder en España a la misma profesión que aquella para la que está cualificada en el estado de origen y añade que se ejercerá con los mismos derechos que los nacionales españoles ¿vale? se ejercerá con los mismos derechos que los nacionales españoles definiciones os decía hay un apartado de definiciones y es importante porque este apartado de definiciones no está en consonancia con algunos conceptos que nosotros tenemos en España mezcla cosas mezcla cosas y es importante diferenciarlo define el término cualificación profesional y define el término cualificación profesional o la expresión cualificación profesional como capacidad para el acceso a una determinada profesión o a su ejercicio que viene acreditado oficialmente por un título de formación por un certificado de competencia tal y como define la norma luego veremos como define por una experiencia profesional formalmente reconocida o por el concurso de más de una de tales circunstancias ¿vale? este concepto de cualificación profesional no es el concepto de cualificación profesional que nosotros tenemos en la ley 5 del año 2002 ¿vale? ¿por qué? porque este concepto de cualificación profesional va más allá de lo que nosotros incluimos en la ley orgánica de cualificaciones incluye todas las cualificaciones que permitan el ejercicio de una profesión cualquiera de cualquier ámbito ¿vale? y no las que recoge la ley 5 por tanto ambos son válidos pero cada uno es aplicable en su contexto ¿vale? bien primera cosa formación reglada o regulada bueno pues formación regulada es toda formación orientada específicamente al ejercicio de una profesión determinada y consiste en un ciclo de estudios completado en su caso por una formación profesional un periodo de prácticas profesionales o una práctica profesional y fijaros lo que diferencia un ciclo de estudios completado en su caso por una formación profesional y al introducir en su caso implica que puede que no sea el caso ¿vale? por tanto se incluyen aquí otro tipo de profesiones que formalmente no tienen un desarrollo profesional objetivable específico es decir aquellas profesiones asociadas a sectores muchas veces de la enseñanza la que dice bueno ¿qué hace un licenciado en filosofía un profesor de filosofía? enseñar filosofía pero desde un punto de vista profesional procedimental que es lo que nosotros entendemos como profesional no hay nada ¿vale? enseñar filosofía que lo importante es no decimos que no ¿vale? por tanto se introduce ese término de en su caso no hace falta que os cuente que la definición de todos estos términos costó muchos años y que las traducciones luego al castellano fueron revisadas varias veces porque claro a veces lo que se redacta en inglés y la normativa originalmente está redactada en inglés porque es normativa europea cuesta luego mucho trabajo darle el sentido adecuado cuando se traduce a otro idioma incluido el castellano ¿no? cuesta mucho trabajo bien dice tendrán la consideración de educación y formación regulada y añade en España aquellas enseñanzas que cumpliendo dichos requisitos conozcan la docencia en un título oficial con valor en todo el territorio nacional y esto es una cláusula de salvaguardia porque para poderlo reconocer tienen que tener valor en todo el territorio nacional no sirve de una cosa que no tenga valor en todo el territorio nacional generalmente incluido en los correspondientes niveles del sistema educativo español e introduce un término que es muy importante generalmente lo que significa que puede que no sea en algún caso concreto en esta situación menos frecuente ¿por qué? pues que tenemos otro tipo de acreditaciones que no están formalmente en el sistema educativo ¿vale? que pueden ser los certificados de profesionalidad en su caso aunque no están expresamente recogidos aquí pero sí otras acreditaciones como es la formación militar por ejemplo o la formación en marina civil u otro tipo de formaciones que no las expide el ministerio de educación que tampoco las expide como certificado de profesionalidad del ministerio de empleo pero que sin embargo son absolutamente necesarios para el desempeño de determinadas profesiones bien esto era formación regulada y ahora nos define debajo profesión regulada y dice a los exclusivos efectos de aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones y vuelvo a resaltar un término exclusivos efectos no a otros exclusivos efectos de aplicación de este reconocimiento de cualificaciones y añade regulados en este real decreto se entenderá por profesión regulada la actividad o conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso ejercicio o modalidad de ejercicio se exija de manera directa o indirecta incluye el término indirecta estar en posición de determinadas cualificaciones profesionales en virtud de disposiciones legales ¿vale? por tanto una profesión regulada es aquella que para trabajar no vale un nivel académico solamente sino vale se necesita un título específico que diga que tú eres eso esa es la idea bien luego define el sistema europeo de transferencia de créditos el sistema ECTS que dice es la unidad de medida del haber académico usado en el espacio europeo de educación superior regulado en el real decreto 1125 del año 2003 curiosamente ya sabéis que ECTS está absolutamente implantado en España pero efectivamente no está implantado todavía en España todo eso hemos hablado el sistema de créditos de formación profesional ECBEC pero en España no está implantado así como los títulos de formación profesional miden claramente y se dice cuántos créditos ECTS se acredita en todo el título en cada uno de sus módulos profesionales está recogido si vais a los de grado medio no hay sistema ECBEC porque todavía seguimos trabajando en el sistema ECBEC es muy difícil en muchos países de Europa no está implantado y por eso no lo recoge la transposición de las divertidas título de formación diploma certificado y otro título expedido por una autoridad de un estado miembro de la Unión Europea competente en la materia es decir hace una salvedad de competencia solamente puede expedir los certificados aquel que es competente para hacerlo que sancione oficialmente una formación profesional adquirida por tanto hace una definición bien clarita y por último tarjeta profesional europea es la que os decía que está costando implantar es un certificado electrónico por tanto ya obliga a que esa tarjeta sea en formato electrónico y no sea un documento en cartulina aunque esté lastificado que acredita el cumplimiento por parte de un profesional de todas las condiciones necesarias para el ejercicio de una profesión y una vez más añade regulada y aquí es donde está habiendo esa problemática porque la tarjeta profesional europea en muchos países las profesiones no están totalmente reguladas España es uno de los países con mayor desregulación profesional y por tanto está costando mucho trabajo parece relativamente sencillo implantarla en profesiones reguladas pero no parece tan sencillo implantarla en las profesiones que no han sido objeto de regulación en cada uno de los países miembros y somos 28 países de momento ¿alguna duda? ¿está más o menos claro? bien el decreto en los anexos lo tiene todo claro por eso le decía que tiene unos anexos que es que podéis llenar un armario ¿no? ¿el anexo de cada país? sí, sí, sí está recogido de cada país el anexo de la regulación un tocho gigantesco luego hablaremos de todos modos de EXCO y de las bases de datos donde acudir porque claro volvemos a lo mismo este real decreto es del año 2017 estamos en 2019 ya ha habido cambios ya ha habido cambios entonces esto es muy dinámico la formación va cambiando los programas de estudio van cambiando las entidades acreditadoras también van cambiando y por tanto hay que ir añadiendo y hay que ir quitando cosas entonces luego sí que es bueno ver las actualizaciones que hay y acudir a las fuentes que te pueden decir cuál es el listado actual de países entidades y informaciones que están reguladas por cada una de las adaptador de esta normativa ¿vale? ¿y todos los países están en la transposición de la dirección? todos todos los países de la dirección de hecho es que esto es la actualización de la transposición de una directiva es decir la directiva original era la 36 del año 2005 la segunda es la 55 del año 2013 nosotros somos de los países que más hemos tardado porque hemos hecho la actualización en el año 2017 y además hemos aprovechado para mezclarla con otra cosa en lo cual no sé si eso fue bueno o no bueno pero no porque esté mal hecho ni mucho menos sino por el volumen de la documentación que se maneja y por la complejidad del texto legal que es muy complejo ¿vale? bien también se establecen a efectos europeos los niveles de cualificación y claro vosotros vais a decir bueno vamos a ver pero cuántos niveles de cualificación vamos a tener es decir el catálogo nacional de cualificación establece cinco niveles de cualificaciones el marco europeo de cualificación establece ocho niveles de cualificaciones y ahora venimos aquí y hablamos de otros niveles de cualificación bueno pues yo voy a intentar haceros aquí un mapeo al sistema español de lo que aquí se definen con niveles de cualificación que una vez más la propia norma dice que estos niveles de cualificación son sólo a los efectos de la aplicación de este real decreto no a otros efectos ¿vale? sólo a los efectos de aplicación de este real decreto ya que habla de certificados de competencia y dice que un certificado de competencia es una formación que no forma parte de un título o de un certificado de los descritos a continuación y da una lista ¿vale? que puede ser un examen específico sin formación previa o que un certificado de competencia puede provenir del ejercicio de una profesión a tiempo completo durante un mínimo de tres años en los últimos diez años ¿a qué os suena esto? a PEAC a nuestro PEAC es decir todas esas acreditaciones nosotros es el equivalente a lo que hacemos mediante un PEAC un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias con arreglo del decreto del año 2009 de 1924 del año 2009 ¿vale? por tanto todo esto tiene su paralelo en nuestro país el segundo es certificado que acredite la superación de un ciclo de estudios secundarios fijaros el término secundario ¿vale? nosotros en secundaria en España metemos la ESO os recuerdo que la ESO es secundaria obligatoria pero secundaria también es el bachillerato secundaria también son todos los ciclos formativos de grado medio tanto los de FP como los de artísticas como los de deportivas todo eso es enseñanza secundaria en España ¿vale? bueno pues dice que puede ser de carácter general complementado con una formación técnico-profesional porque hay muchos países que tienen lo que en España en su momento fue el bachillerato laboral no sé si alguno de vosotros lo recuerda ¿vale? ¿hay alguien que recuerde el bachillerato laboral de la ley del 55? tuvo mucho más tiempo del 55 ¿eh? estuvo bueno bueno parece que he recuperado la voz estábamos en un certificado de carácter general cuando hablamos de carácter general son enseñanzas académicas evidentemente complementado con formación técnico-profesional yo decía en muchos países es que tienen un equivalente a nuestro antiguo bachillerato laboral que es formación en materias instrumentales que además se complementa con una formación de carácter profesionalizante eso nosotros lo tuvimos en España muchos años ¿eh? muchos años bien o bien puede ser también un certificado de carácter técnico-profesional complementado o no con otros estudios de carácter técnico-profesional y aquí admite lo que sería el equivalente a nuestro bachillerato complementado con algún tipo de formación profesional que no tiene por qué ser del sistema educativo puede ser de formación para el empleo incluye los ciclos formativos de grado medio e incluye otra formación profesionalizante que aquí sí que meteríamos el equivalente a los certificados de profesionalidad o algo de ese tipo que pudiera tener una acreditación formal expedida por una autoridad competente y me estoy refiriendo pues por ejemplo a un título de patrón de pesca de altura que pudiera expedir la autoridad de marina de un determinado puerto especial ¿vale? bien tercero de los niveles de cualificación títulos habla de títulos para aquellos estudios postsecundarios de duración mínima de un año y nosotros aquí encajamos exclusivamente los ciclos formativos de grado superior tanto de FP como de artística como de deportiva ciclos formativos de grado superior y luego habla de lo que ya está muchísimo más claro en todos los países porque está acogido al sistema de Bolonia que son títulos de enseñanzas postsecundarias de 3 a 4 años aquí nosotros incluimos los grados cortos grados universitarios cortos 3 a 4 años y títulos de enseñanzas postsecundarias de más de 4 años grados largos y ahora me decís ¿dónde están los másteres aquí? ¿dónde está el doctorado? pues no están solamente estarían aquí incluidos los másteres habilitantes solo los másteres habilitantes ¿vale? pero no los doctorados porque esto es libre ejercicio profesional y el doctorado que luego veremos cómo lo clasifica lo clasifica como docencia de investigación ¿vale? entonces ya veremos cómo lo clasifica más o menos claro yo creo que con este mapa de equivalencias lo tenéis bien he hecho estos mapas porque me parece que era la forma más sencilla de que pudierais transponer de un sitio a otro dime licenciaturas antiguas tienen el nivel 7 del EQF todas las licenciaturas antiguas están en el equivalente a los grados largos que serían nivel 7 o másteres es decir en el nivel 7 están másteres y grados largos ¿vale? y en el nivel 6 están grados cortos y antiguas licenciaturas ¿vale? diplomaturas perdón antiguas diplomaturas perdón sí, sí perdón sí, antiguas diplomaturas diplomaturas sí una persona que sea diplomada sí y licenciada pero solo de segundo ciclo es licenciada sí, no sí, ya lo sé quiero decir la unión de las dos se transforma en algo no porque mira el nivel la licenciatura es el nivel 7 la diplomatura es el nivel 6 la suma de las dos no es 13 es 7 no sé si con eso te lo he explicado sí no, quería saber la dimensión de si yo misma si busco empleo en Europa tú en el vamos a ver a nivel pero en el sentido de cómo se equivale a eso porque la unión de esas dos carreras vamos a decir a ver el tener dos carreras universitarias te amplía competencias en sentido transversal claro el sentido vertical te lo da la máxima titulación que tú tengas es decir lo que te decía tú tienes una diplomatura una diplomatura está en el nivel 6 equivalente a un grado corto ¿vale? está en un nivel 6 una licenciatura aunque solo hayas hecho el segundo ciclo ya te colocan en el nivel 7 la suma de las dos a nivel académico es el 7 no es 13 primero porque no hay 13 y en segundo lugar porque no te suma más es decir el nivel académico es el que has alcanzado ¿vale? ¿qué es lo que te ha ampliado tener una diplomatura en la licenciatura? en sentido amplio es decir que tienes más competencias ¿eh? pero la máxima que tienes a nivel académico es el 7 es el 7 siempre pongo el ejemplo de las especialidades médicas un médico licenciado en medicina tiene un nivel 7 ¿vale? y un médico que tenga 5 especialidades médicas ¿qué nivel tiene? 7 7 no tiene más 7 no hay más es decir no aumenta el nivel académico porque el nivel académico lo establece el nivel de conocimientos destrezas autonomía y responsabilidad ¿vale? y tú por mucho que amplíes conocimiento en sentido transversal es decir ahora la especialidad en la alergología mañana en neurología pasado en cirugía general y al otro en medicina interna pero el nivel de conocimientos destrezas autonomía y responsabilidad es el mismo es el mismo es un nivel que se llama facultativo es que estaba pensando por ejemplo hay gente que solo tiene el primer ciclo vamos a decir de la licenciatura de derecho ¿vale? y luego pues termina claro en el pasado terminó sus tres primeros años de derecho por ejemplo y luego eso le ha dado acceso a una licenciatura de segundo solo de segundo ciclo dos años como eso ya realmente ahora no existe ahora ya somos todos graduados o el futuro es la durante un tiempo efectivamente eso se puede hacer pero esa persona tenía tres años de una licenciatura en derecho pero no tenía un título de derecho lo que perfecciona el nivel es la posición del título correcto que le daba acceso ¿no? claro yo estaba pensando más en la dimensión europea de esa titulación porque finalmente alguien empezó derecho es que estoy poniendo casos de preguntas que nos hacemos grupo de personas entonces se queda ahí como porque no le gustó derecho entonces claro acabado el problema de las acreditaciones incompletas es que realmente al no tener titulación correcto es una cosa distinta eso es por ejemplo las segundas y terceras partes de las nivelaciones europeas es decir las nivelaciones europeas siempre empiezan y España también ya sabéis que en España estamos terminando estará en proceso para su publicación el marco español de cualificaciones para el aprendizaje permanente sabéis que tenemos el de educación superior pero no teníamos el otro ¿no? entonces ¿qué se empieza siempre? se empieza siempre por las titulaciones formales siempre y el marco europeo va ampliándose cada país en función de que va añadiendo incluso el marco europeo puede tener formaciones no formales que tendrá que codificar de alguna manera y nivelarla de alguna manera determinada yo concretamente ahora en este el mes pasado he sido el no baremador no me acuerdo como se dice el término de la traducción es hasta el castellano a ver cuando un país presenta una actualización de su marco europeo necesita tres países europeos que lo validen validador entonces nosotros desde el cual hemos validado el marco galés porque los ingleses tienen un marco irlandés un marco galés un marco escocés y un marco no sé cuántos entonces el marco galés que era el 2010 se ha actualizado entonces nosotros ahora mismo lo que hemos hecho es validad de eso ¿qué es lo que ha hecho el marco galés del año del 2010 actualizar? añadir formaciones no formales y formaciones no terminadas las ha nivelado no estaban estaban solamente como vamos a empezar nosotros en España los títulos entonces ahora va metiendo ¿qué pasa cuando tengo dos años inacabados de no sé qué? eso le ha dado un nivel ahora galés ¿vale? sí, sí, sí al nivel del MECC me está diciendo Félix que ya sabéis que la página web del ministerio cuando tienes el título te dice el nivel del MECC en el que está lo que pasa que el nivel del MECC es muy sencillito no hay ningún problema en el marco europeo de educación superior que ese sí que está publicado ¿más o menos? ¿sí? ¿sigo? bien bueno vamos ya con las cosas raras cosas raras acceso parcial a una actividad ¿qué cosa más rara es esa? ¿no? acceso parcial a una actividad ¿qué es eso? bueno pues el acceso parcial a una actividad tiene una concesión unas condiciones ¿qué ocurre? ¿ya? venga tiene unas condiciones que son las siguientes que el profesional esté plenamente calificado para ejercer esa actividad y aquí se le va a autorizar parcialmente bueno pues esté plenamente calificado en el estado de origen segunda cosa que las diferencias entre esa actividad para la que le vamos a conceder una acreditación parcial y una autorización parcial que la diferencia entre esa actividad profesional legalmente ejercida en su estado de origen y las actividades que se puedan hacer en España son tan distintas que significaría que en España tendría que hacer una titulación completamente nueva por tanto que sea algo realmente raro bien que esa actividad que pretende ejercer en España y para la cual se va a conceder una autorización parcial pueda separarse objetivamente de otras actividades que puedan ejercer profesionales españoles si hay un profesional español que puede hacer lo que este señor que viene de un país de unión europea nos pide que le autoricemos a hacer ya no le podemos autorizar se tiene que separar objetivamente de las actividades de los profesionales españoles y puede concederse por razones imperiosas de interés general y ahí ya significaría una actuación de nivel casi de consejo de ministros o por lo menos a nivel de ministro mediante orden ministerial bien ¿para qué se conceden estas acreditaciones de actividad parcial? bueno mantendrá cuando la acerza la actividad del país de origen en la denominación es decir no se podrá traducir al castellano se tendrá que dar se puede hacer una traducción literal pero no se podrá hacer una traducción no literal al castellano tendrá que llamarse exactamente como se llama en el país de origen y además indicará claramente a qué destinatarios se destina esa actividad bueno pues esto se corresponde fundamentalmente para aquellas actividades emergentes de carácter científico técnico muy avanzado que no se están haciendo en España y a las que se trae un profesional que las haga muchas de ellas son del ámbito sanitario es decir un señor absolutamente super especializado en una especialidad médica que no existe en España y que hace un tipo de intervención quirúrgica X entonces a ese señor se le permite venir a España pero ojo no para intervenir una vez porque intervenir una vez estaría en el segundo de los puntos libre prestación no se le permite venir y establecerse y decir miren ustedes yo lo que hago en España es cirugía radiogamma destinada a la cuarta vértebra cervical estoy poniendo un ejemplo tonto ¿no? y absurdo pero lo estáis entendiendo ¿por qué? porque ese señor es el único que hace ese tipo de intervenciones se le autoriza solo para eso por eso es una autorización parcial de actividad no para ejercer a lo mejor como neurólogo porque este señor a lo mejor es neurólogo en su país de origen ¿vale? y no va a poder poner el letrero de neurólogo si no va a poder poner el letrero de como se llama en su país quiropractor de la cuarta vértebra cervical o especialista en no sé qué ¿vale? son muy raras son muy raras pero dada la diversidad de formaciones de titulaciones y de acreditaciones que tenemos en 28 países había que abrir esta oportunidad tenéis que tener en cuenta que esto que hacemos aquí es para los 28 países ¿vale? es decir es igual en todos los países cada país ha transpuesto estas directivas a su ordenamiento jurídico entonces son muy poquitas yo no conozco prácticamente ninguna así que tenga conocimiento que se haya autorizado pero está ahí abierta la posibilidad y teniendo en cuenta pues la evolución de la ciencia en este momento o de los distintos sectores que prestan servicios a personas pues no es descartable que pueda haber alguna más ¿vale? bien la segunda libre prestación de servicios esta es mucho más conocida es mucho más habitual y se hace ordinariamente en muchos ámbitos además no solamente en el de la medicina que es la libre prestación de servicios y esta se autoriza cuando el prestador se desplace al territorio nacional para ejercer de manera temporal u ocasional una profesión regulada se le exige estar establecido como profesional en un estado miembro y se le pide sujetarse a las normas españolas caso típico del abogado francés que viene a defender a alguien en un pleito en España ejerce como abogado en España pero él ni está establecido en España ni es un abogado español ni se le pide nada simplemente se le autoriza a que venga en España a defender al señor X porque este señor X ha entendido que ese es el abogado que quiere escoger o cuando hemos traído un médico extranjero a operar al rey ¿vale? traído a operar al rey o se acuerda al rey Juan Carlos se traje un médico de no sé qué país para operarle a ese señor para venir a operar al rey no podemos pedirle ni que homologue ni que acredite ni que presente papeles viene a operar al rey ¿vale? pues se le autoriza a operar al rey ese día a esa hora durante los días que le hace el seguimiento se acabó no más ¿vale? esa es la idea ¿vale? esto facilita mucho que se haga intercambio de profesionales de reconocido prestigio cuando ese profesional va a ejercer algo en España que realmente pues puede resultar interesante para el país ¿sí? bien bien el paquete más gordo es este el regulado por el título 3 que es el de libertad de establecimiento ¿vale? el de libertad de establecimiento es el que decíamos que recoge todas estas profesiones tituladas que la mayoría son del ámbito sanitario pero como veis también están el abogado y el procurador ¿vale? y aquí se basan en dos niveles distintos se basan en que haya unos principios comunes de formación o en que haya unos programas comunes lo había anticipado al principio los principios comunes de formación son yo no te digo cómo tiene que ser tu programa formativo pero te establezco unos requisitos sin los cuales no me sirve con lo cual estás condicionando ese programa ¿vale? y el segundo es sí tenemos un programa que básicamente coincide en un 80 o un 90% el programa es el mismo aquí que en Francia que en Italia que en Alemania o que en el Reino Unido ¿vale? bueno pues estos son los que regulan estas disposiciones de médicos de enfermeros de odontólogos veterinarios matronas farmacéuticos arquitectos abogados y procuradores y hay algunas otras más algunos aspectos de la ingeniería civil también tienen esta regulación os decía os he puesto lo fundamental porque tenemos cientos y cientos y cientos de casuísticas diferentes os he puesto lo fundamental entonces todos estos profesionales pues tienen su capacidad de ejercer en Europa ¿vale? bien los programas cuando se hace un marco común de formación originales del país no se sustituyen es decir el programa no es de carácter europeo el programa sigue siendo de carácter español pero incluye todo lo que marca la Unión Europea ¿vale? el programa sigue siendo de carácter español ¿este ejercicio es absolutamente libre? bueno pues no ¿por qué? porque se pueden introducir lo que se llaman medidas compensatorias ¿qué son las medidas compensatorias? bueno pues son medidas tendentes a paliar los efectos de que esa persona o no hable español o haya determinados aspectos del ejercicio profesional en España que requieran que comprobemos que los conoce y que los controla entonces las medidas complementarias se aplican cuando la formación acreditada corresponde a materias sustancialmente distintas de las cubiertas por el Estado español y por tanto a veces le decimos oye tienes que hacer un periodo de prácticas o una prueba de actitud o cuando la profesión regulada en España abarque varias actividades que no existan en la profesión del Estado miembro o que sean muy distintas a la española o que requieran un contenido específico distinto al Estado miembro es decir básicamente y resumiendo cuando esa profesión a pesar de ser básicamente la misma de Europa que en España en España tiene un componente añadido que es absolutamente necesario para el desempeño muchas veces de carácter legal muchas veces de carácter legal y aquí no estoy hablando de la prueba de idioma que va aparte sino otro tipo de pruebas una prueba de actitud ¿vale? se les dice les da la opción pruebas de actitud o periodo de práctica de tres años es a elección del interesado aunque en algunos casos muy concretos no se permite elegir pero generalmente se les da esa opción ¿vale? la mayoría de la gente por no decir el 90% o del periodo de práctica de tres años te dice que no y entonces van a la prueba de actitud y las pruebas de actitud si veis el boletín oficial del Estado diariamente pues veréis que de vez en cuando aparecen por ahí convocatorias para ejercicio profesional con arreglo a la directiva 55-2013 para el sector de la abogacía en España viene la prueba de actitud les convoca les hace una prueba pues le meten conceptos del planeamiento jurídico español que sean como más necesarios para poder ejercer como abogado y si la superan pues les permite el ejercicio en España las hay de abogados las hay de médicos las hay de muchos aspectos las que son profesiones más técnicas como estamos hablando de la arquitectura que hemos visto antes las ingenierías no suelen hacerse o la prueba es muy pequeñita porque claro la construcción de un puente es básicamente igual en todos los países básicamente igual con lo cual hay muy pocos aspectos que sean diferenciales pero en otras sí que hay aspectos diferenciales tan diferentes pueden ser las pruebas como diferentes son las profesiones bien resultado final esta normativa es una normativa primero que genera derechos y reconoce derechos ¿vale? por tanto las personas los ciudadanos extranjeros o españoles en aplicación de esta normativa pueden exigir derechos porque se les han generado derechos a diferencia de lo que vamos a ver luego que son los instrumentos de transparencia ¿vale? lo vamos a ver luego la segunda parte bien en cualquier caso es una normativa que pretende dar transparencia a las distintas titulaciones a lo largo de Europa que fomenta la garantía de que el ejercicio de una profesión en los distintos países de Europa responda a unos estándares mínimos de calidad y de competencia profesional que garantiza la idoneidad de cada profesional para cada profesión pero sin embargo eso lo hace respetando un cierto grado de flexibilidad por supuesto que promueve la movilidad de los europeos no podía ser de otra manera porque para eso está y además tiene un carácter prospectivo y de precisión con el fin de adaptarse en el futuro mediante ese sistema de anexos a lo que puede ir evolucionando incorporando mediante un sistema de anexos nuevas profesiones o modificando otras que están recogidas esta era la parte de regulación que genera derechos de este real decreto del año 2017 ¿hasta aquí hay alguna duda? que bien lo estoy haciendo hoy la pregunta de un alumno que me dice un alumno de formación profesional que se quiere ir a trabajar en Europa como profesor de FOL ¿qué le puedo orientar? a ver ante la pregunta de un alumno que te dice que quiere ir a trabajar ¿en qué? lo primero si te quieres ir a trabajar en Europa ¿de qué te vas a ir a trabajar? algo relacionado con su título profesional lo primero que tenemos que hacer es comprobar si ese título está recogido y esa es la forma de aplicación en alguno de los anexos de la directiva que eso es tan sencillo como cogerte el texto en el ordenador y hacer una búsqueda y buscar el título por las posibles denominaciones que tenga si lo localizas te va a llevar directamente al anexo donde está y te va a decir en ese anexo primero ¿qué nivel de acreditación exige? y cuál es la autoridad y cuál es la autoridad acreditadora si está recogido en ese anexo de directiva no hay ningún problema te vas a la autoridad acreditadora española y la autoridad acreditadora española te pide un certificado diciéndote que efectivamente ese título está regulado por la directiva comunitaria 55 2013 anexo cuál epígrafe fulanito x35 y que por tanto permite el libro de ejercicio y te va a poner sin exclusión de aquellos condicionantes que el país receptor pueda establecer como hacemos nosotros la prueba de conjunto si no está recogido en esta directiva vamos por la vía ordinaria entonces por la vía ordinaria tenemos dos opciones que son quiero que mi título me sirva porque es de una profesión realmente con un cierto grado de regulación me sirva académica y profesionalmente en el país al que voy entonces cógete tu título tu certificado tu plan de estudios originales absolutamente originales y cógete también el suplemento Europaso y con eso te vas al país que te recibe el país que te recibe ya diré cómo buscar dónde hacerlo porque se hace a través de la red de Euroguidas el país que te recibe va a hacer lo mismo que hacemos nosotros vale, preséntamelo voy a compararlo con los títulos que yo tengo y te hago una homologación o una comparación parcial y te digo tienes que si el título que tiene tu alumno no es un título que requiere una regulación profesional el suplemento Europaso que es un instrumento de transparencia es suficiente para que el empresario que te contrate pueda tenerte contratado puesto que al no exigirse una titulación yo que sé te voy a contratar de cuidador de jardines porque tiene un título de la familia agraria de floricultura bueno, pues para un título de floricultura es una tontería irte a Francia y pensar en homologar el título de floricultura solo quiere hacer una oposición al jardinero del ayuntamiento de París que te lo van a pedir pero si tú lo que vas a trabajar es como floricultor en un invernadero te vas con tu documento Europas y la mayoría de las empresas con ese documento Europas dice, pues mira efectivamente aquí dice que tus competencias profesionales de España son estas a la de trabajar ¿y el trámite? ¿el trámite es muy largo? ¿qué es la certificación? a ver, el trámite de las certificaciones con el reglo de directiva es cortísimo es cortísimo porque es automático el trámite de la homologación de estudios extranjeros lo primero que hablé es larguísimo es larguísimo la homologación de estudios extranjeros he dicho antes siendo prudente lleva más de un año y más de dos la mitad de las veces es decir cuando es una homologación claro, la homologación es plena la homologación es como si tuvieras el título del país de origen el trámite de directiva es muy sencillo es localizar quien te pide la certificación la acreditación ir allí y dependiendo de la carga de trabajo que tengan pues es meter tus datos y acreditarte a tu certificador y el de Europas es que se descarga directamente del ministerio con lo cual es que el de Europas está clarísimo ¿vale? entonces esos son los tres niveles digamos con los que jugamos en Europa en este momento ¿vale? ¿se me oye? lo de las medidas compensatorias lo ha llamado así ¿no? sí puede ser una profesión regulada que se permita libre ejercicio en otro país en la Unión Europea ¿cómo averiguar si hay medidas compensatorias? el organismo que regula la profesión te las establece si tú ahora mismo te vas a Sanidad en España dice yo tengo un título de médico irlandés y entonces dice vale pues mira con el título de médico irlandés las medidas compensatorias que tiene el Estado español además para mirar quién te lo has pedido eso está tipificado tienes que hacer tres años o una prueba en la que te voy a poner esto y esto y te va a decir las próximas convocatorias son esta esta y esta pero si es de alumnos españoles o sea alumnado nuestro español fuera tienen que ir al organismo claro a mí es que me interesa más la otra dirección dirección general de orientación y aprendizaje a lo largo de la vida antes estaba en la unidad que yo llevaba y en la que estaba Carmen Cepeda antes de yo hacer a la dirección delincual lo llevábamos el centro de guidance allí ahora ya hubo una redistribución y entonces lo llevaba a su dirección de orientación y aprendizaje a lo largo de la vida este sistema el de la directiva del año 2013 está en vigor en los 28 o 27 países de la unión europea en todos todos los países en todos a ver las directivas hay que transponerlas al ordenamiento jurídico pero no puedes dejar de transponerlas al ordenamiento jurídico los reglamentos son de aplicación directa tal y como sale se aplica la directiva te da un plazo para transponerla al ordenamiento jurídico español si no te tiran de las orejas exactamente como me hicieron a mí ayer te tiran de las orejas ayer o antes de ayer no me acuerdo pero hay que acabar transponiéndolas nosotros la del 2013 lo he dicho antes lo hicimos el año 2017 cuatro años después pero está hecho ¿vale? bien ¿más? pues venga paso al siguiente bien tenemos además de todo esto que hemos dicho y quiero que os quedéis con ello en la cabeza que genera derechos y permite reclamar derechos tenemos otros instrumentos de la Unión Europea un poquito más laxos un poquito más dispersos a los que llamamos instrumentos de movilidad y transparencia que facilitan la movilidad pero que no generan ningún tipo de derecho en los ciudadanos y esto me interesa que os quede medianamente claro ¿vale? bien las tres patas fundamentales que hay ahí son esas que tenéis abajo a la derecha en el marco europeo de cualificaciones EQF los instrumentos Europass de los que ya hemos hablado suplemento Europass pero hay varios instrumentos de Europass no solamente el suplemento de título certificado hay un pasaporte de las lenguas hay una serie de instrumentos y la red Euroguidans que es la red de centros nacionales de recursos para la orientación profesional los tres están bajo el programa de Arnum Fluid los tres se reúnen conjuntamente los tres funcionan de forma coordinada en todos los países ¿vale? bien y se basan en la utilidad de las cualificaciones en el concepto más amplio posible de cualificación que es aquel que sabe o puede hacer algo digo que sabe cuando la cualificación es de carácter más académico y que puede cuando es de carácter más instrumental ¿vale? eso es en lo que se basan estos instrumentos de transparencia bien lo que hacen estos instrumentos es a tres niveles en primer lugar intentar otorgar un nivel que sea fácilmente reconocible por otro estado de aquello que tú sabes hacer eso sería EQUES ¿vale? el segundo Europass es intentar que la documentación que tú manejas no sea la documentación de 28 países distintos y en España de 28 multiplicado por 17 más 1 es decir tenemos la tendencia a todos inventar nuestro propio certificado bueno Europass lo que hace es intentar racionalizar y homogenizar instrumentos que sean iguales en todos los países y por tanto fácilmente reconocibles ¿vale? y por último Euroguidas lo que hace es poner en contacto a los responsables de orientación de los distintos países de tal manera que a través de ellos se puedan canalizar peticiones al resto diciendo tengo lo que me ha dicho antes Paco un chico de 18 años que ha terminado este ciclo y que está interesado en irse a Irlanda a estudiar no sé qué o hacer un periodo de prácticas X ¿vale? ¿qué tiene que hacer? y Euroguidas además tiene la posibilidad no solamente decirle los requisitos formales que tiene allí sino incluso decirle cuál es el precio de las casas de alquiler personas de contacto universidades ofertas de centros de estudio es decir es amplio es toda la orientación a vida y por haber eso es lo que hacen los centros nacionales de recursos de Euroguida ¿vale? los tres tienen financiación europea y los tres están funcionando en este momento de España vamos a ir con cada uno de ellos eso que os he puesto ahí es un mapa general de lo que inspiró estas directivas que lo regulan perdón directivas no esto está regulado por recomendaciones por eso no genera derechos está regulado por recomendaciones y concretamente en este caso es la recomendación del consejo del año 2017 de 22 de mayo que a su vez lo que hace es actualizar otra anterior del año 2008 ¿vale? pues vamos con ellos ya me decís que fuera despacio ahora me decís que me quedan 10 minutos no puede ser vale bueno marco europeo de las cualificaciones yo ya os he puesto los descriptores de los ocho niveles de cualificación y los ocho niveles de cualificación que se definen en el marco europeo se describen en términos de conocimientos destrezas y competencias y a su vez competencias se desdobla en autonomía y responsabilidad ya lo he dicho antes me habéis oído contar esto antes ¿vale? con arreglo a eso se clasifican los niveles de las distintas formaciones que tengan los ciudadanos insisto todos los países empezamos nivelando en EQF aquellas acreditaciones terminadas y formales y según van pasando los años los países van añadiendo acreditaciones no formales y formaciones no finalizadas con el fin de que todo el mundo pueda capitalizar de alguna manera y tener un nivel EQF pero EQF no reconoce derecho no convalida nada es un instrumento de información nada más nada más no reconoce ningún derecho ni es un sistema de convalidación de estudios para nada para nada ¿vale? eso es importantísimo que lo tengáis en mente bueno yo creo que leeros todo esto es un poco absurdo ponemos un ejemplo el nivel 1 se supone que se incluyen en él aquellas personas cuya formación requiere unos conocimientos generales básicos requiere unas destrezas básicas necesarias para efectuar tareas simples y desarrollen trabajos o estudios bajo supervisión directa en un contexto estructurado esto sería el nivel 1 cuando una formación analizamos nosotros sus contenidos y vemos que no pasa de ahí se metería un nivel 1 me voy a ir para cortar un poquito al nivel 8 que es justo el otro extremo por arriba bueno pues el nivel 8 que sería no es que estamos en 6 que son 3 transparencias nivel 8 aquí estamos el nivel 8 que sería el otro extremo son conocimientos en la frontera más avanzada de un campo de trabajo o estudio concreto y en el punto de articulación entre diversos campos que implica desarrollar destrezas técnicas más avanzadas y especializadas en particular en materia de síntesis y evaluación y las necesarias también para resolver problemas críticos en la investigación y la innovación y para ampliar y definir conceptos o prácticas profesionales existentes y además implica tener autoridad ser capaz de innovar tener autonomía integridad académica y profesional compromiso continuo ser personas sustancialmente acreditadas por acreditadores formales respeto al desarrollo de nuevas ideas bueno los he puesto los dos extremos ¿vale? y entre el 1 y el 8 el 1 sería unos estudios primarios el 8 sería un doctorado tenemos todos los niveles intermedios ¿vale? no creáis que es fácil nivelar en EQF no creáis que es fácil nivelar en EQF en este momento la propuesta es que nuestros ciclos de grado medio vayan en el nivel 4 de EQF nuestros ciclos de grado superior vayan en el nivel 5 de EQF y los ciclos básicos vayan en el 3 de EQF pero eso todavía no está publicado y por tanto yo no he dicho nada todavía ¿vale? pero sería un poco la idea ¿sí? 5 superior al 5 medio al 4 ¿sí? Eurogainas ¿qué es Eurogainas? bueno pues Eurogainas vuelvo a insistir ya lo he dicho antes una red de centros nacionales de recursos para la orientación profesional yo he llevado la red de Eurogainas el centro nacional español he sido director del centro nacional español durante más de 10 años ¿vale? entonces lo conozco muy bien nosotros lo que hacemos es permanentemente nos reunimos un par de veces al año entre todos los centros nacionales de recursos y lo que hacemos es intercambio de información constante de tal manera que nosotros sepamos qué se está haciendo en todos los países cómo se está trabajando ¿eh? cómo están sus sistemas educativos cómo evolucionan cómo están sus sistemas de empleo cómo están cosas tan aparentemente de poca importancia bueno cómo está el tema de la oferta de plazas para estudiantes que van allí en estancias temporales ¿no? incluso para alojamiento cuál es el coste económico de vivir en Liverpool o de vivir en Frankfurt o de vivir en Lyon para un alumno que va eso es lo que hacen los centros nacionales de recursos y la canalización es a través del centro nacional de recursos del país de origen en este caso en España pues sería la subdirección general de orientación la entrada se hace a través del portal todo de FP con lo cual vosotros podéis mandar al portal todo de FP diciendo que queréis que a través de Euroaidas por favor si os diga para este alumno pues qué pasa podéis entender que la respuesta no es inmediata porque hay que canalizar al centro nacional de recursos correspondiente la petición y a veces lo que se pregunta no es de respuesta tampoco inmediata no suelen tardar mucho pero bueno hay que tener ese grado de paciencia para el alumno es decir hemos canalizado la consulta y cuando nos viene la consulta se transmite a la persona que la ha formulado ¿vale? espero que sepáis que eso existe eso es Euroaidas Euroaidas además también elabora un catálogo de buenas prácticas y Euroaidas también pues pone en contacto distintas asociaciones en relación con la orientación ¿vale? son las tres cosas que haría Euroaidas sistemas de orientación buenas prácticas en orientación redes de orientación esas serían las tres cosas Euroaidas es en este momento la única red que sustenta las políticas de orientación el año 2006 se creó la red europea de políticas de orientación el LGPN que estuvo trabajando hasta el año 2015 que fue como su propio indivindica la que estableció las políticas de orientación en España ahí es donde en España metimos ese concepto intermedio de orientación vocacional que está entre la educativa y la profesional decíamos el profesional es el que ya sabe lo que quiere ser pero no sabe cómo llegar a serlo la educativa es educativa y aquel que tiene que descubrir la vocación la orientación es vocacional porque le ayuda a descubrir su vocación no sabe qué quiere ser y le ayudamos a que la descubra eso lo hizo España y consta en todos los documentos que salieron esos documentos están también disponibles y publicados a través del portal todoFP todos los materiales de orientación de la red europea de políticas de orientación están disponibles en el portal todoFP yo os recomiendo yo os recomiendo que si podéis leáis la versión inglesa ¿vale? están traducidos al castellano pero yo os recomiendo que si podéis leáis la versión original inglesa porque las traducciones como nos hacen por traductores europeos y empresas europeas que es con lo que he dicho a veces no son los fieles que nos gustaría que fueran ¿eh? ¿vale? bien y aquí tenemos los documentos Europass pues ya sabéis que Europass son unos documentos no son nada más que documentos redactados en las diferentes lenguas de la Unión Europea cuyo objetivo es que todos los reconozcamos que manejemos una documentación en un formato homogéneo y con unos contenidos homogéneos en todos los países de tal manera que nos sea fácil leerlos interpretarlos y darles valor porque nosotros además como llevamos hemos llevado el tema de homologación de estudios extranjeros hay veces que entender cómo está redactado un certificado de un país cuesta un trabajo ímprobo para el país de origen está muy claro para nosotros no sabemos lo que quiere decir ¿vale? entonces esto es lo que se pretende paliar con Europass sabéis que hay un currículum vite que siempre recomendamos que con independencia de que se hagan currículum vite de ámbito nacional adaptados a la petición de empleo de España se trabaja el currículum vite Europass es bueno trabajar el currículum vite Europass ¿vale? y no son excluyentes un currículum vite incluso original como los que vimos el otro día no son excluyentes con saber que hay un currículum vite europeo un modelo europeo que es el Europass y que además es el europeo el que tenemos que utilizar si queremos pedir algo fuera de España ¿vale? eso es muy importante bien hay un pasaporte europeo de las competencias ¿vale? el pasaporte europeo de las competencias es más novedoso es un pasaporte que va a pretender en base a ESCO el catálogo europeo de cualificaciones de skills y cualificaciones va a pretender resumir ahí todas las competencias que tiene una persona competencias desde el punto de vista profesional no académicas aunque pueden añadir otras que no están previstas inicialmente hay un pasaporte de las lenguas en el modelo europeo de clasificación por niveles en el marco común europeo de las lenguas hay un pasaporte de las lenguas hay un documento de movilidad que es una especie de pasaporte ordinario en el que cuando tú vas te van sellando las movilidades en los distintos países y entonces queda una constancia una trazabilidad de por dónde has ido pasando por cada país y luego hay suplementos a títulos superiores y suplementos a certificados en los que se describen los programas formativos en términos de conocimientos destrezas competencias autonomía y responsabilidad eso es lo que hace el documento Europass los documentos Europass ayer nos lo dijo Carmen Cepeda están todos colgados de los títulos nuevos en inglés la intención es poderlos traducir al francés y eso sí están todos aquellos documentos Europass suplementos Europass de titulación entre las que al menos ha habido una promoción por tanto los que no están es que no ha habido ninguna promoción es muy recomendable trabajar con el alumnado de los documentos Europass muy 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 recomendable es muy recomendable ¿vale? bueno todos estos instrumentos como os decía los tres no generan derechos no reconocen derechos pero sí son extraordinariamente útiles a efectos de transparencia flexibilidad y son todos ellos y esto es ya lo último de adopción voluntaria no se obliga a los países a que los adopten no es una directiva es una recomendación ¿vale? me he ajustado al tiempo ¿se ha entendido? pues ahora ya nos doy más la lata ¿no? ahí está yo ayer cuando estuvimos hablando de la formación profesional y un compañero de los de por ahí detrás estoy viendo ahora habló sobre la formación semipresencial nosotros teníamos el problema de la formación a distancia y ayer te lo comenté me dijiste que los pusiera hoy para aclararlo a todo el mundo los profesores que tienen de fol que estamos en distancia a excepción como me comentaste tú ayer Ceuta y Melilla que tienen actualizado todo lo que es la plataforma el resto de España pues como que no son unas plataformas muy obsoletas pero ya no por los cambios que ha habido este año sino por cambios muchísimo antes entonces yo he pedido los dos años que llevo en distancia al coordinador para que hablara con la consejería a ver si yo podía recomendar algún libro de consulta para ir actualizando todo y la contestación ha sido negativa te dije que lo dijeras en público porque tiene dos aspectos uno es el de la potestad de las comunidades autónomas para limitarte el que pidas o no pidas ¿no se oye? la potestad que tiene tu comunidad autónoma para limitarte el que pidas o no pidas un libro de texto lo pueden hacer pero respecto de la actualización te diré que los materiales concretamente los de FOL están actualizados se actualizaron para CUTE y para Melilla ¿vale? y a través de vuestros coordinadores de FP a distancia que están dados de alta en el ministerio podéis pedirlos y que se manden los actualizados porque están actualizados son los únicos que se actualizaron justamente podéis pedir entonces vuestro coordinador de formación profesional que lo mande al ministerio os tiene una clave además de acceso y que pida la actualización los materiales de FOL de distancia son los últimos actualizados y al hilo de eso pues aprovecho para deciros que se ha empezado la actualización de todos los materiales de la plataforma de distancia en colaboración con todas las comunidades autónomas los materiales se hicieron entre los años 2010 y 2012 finalizaron en el 2012 con la colaboración fundamental de dos comunidades autónomas que fueron la de Aragón y la de Andalucía aprovecho que está Puri para agradecerlo porque hicieron un trabajo fabuloso desde la comunidad andaluza y estaban dentro del ámbito de la responsabilidad de sus compañeros bueno desde el año 2012 se han ido haciendo actualizaciones puntuales por algunas comunidades autónomas pero no se había hecho una actualización de conjunto ni coordinada se actualizaron los de FOL precisamente nosotros los actualizamos en el centro de Merilla que es nuestro ámbito de competencia porque entendíamos que la FOL era una de las cosas que además se desfasaba porque está sujeta a cambios legislativos y fijaros en los cambios legislativos que ha habido entonces esos están actualizados ¿vale? y ahora ya se ha empezado a actualizar todo el resto de materiales y no solamente a actualizar el resto de materiales sino también a elaborar materiales para títulos nuevos porque se hicieron materiales para 103 títulos y en este momento hay 172 ¿vale? pues a vuestro coordinador ¿vale? de distancia de vuestra comunidad autónoma que tiene plena relación con el ministerio y tiene su acceso a la plataforma le decís que pidan que les manden los materiales actualizados si están actualizados hombre evidentemente se actualizaron yo creo el año pasado con lo cual habrá todavía pero es que la FOL es muy dinámica no hace falta que os lo cuente yo el tema de orientación profesional sigue hablando del examen desde el medio que sí que sí que lo entiendo que sí más cosas pues ahora el siguiente ah perdón quería preguntarte si sigue en vigor el programa academia para profesores de FOL a ver el programa academia que también lo llamamos nosotros tuvimos un problema muy curioso muy curioso muy curioso y es que ya sabéis que el programa academia es un programa financiado por Erasmus Erasmus Plus cuando el CEPIE pasó a depender de la Secretaría de Estado de Educación Formación Profesional y Universidades automáticamente entramos en incompatibilidad con lo cual tuvimos que cortarlo porque no podíamos perder dinero porque el organismo concedente estaba dentro de la misma estructura orgánica que el organismo solicitante ese fue el tema se quitó sí, se ha empezado otra vez ya ha habido una reunión para el año que viene mandar gente a academia ha empezado otra vez porque hemos tenido la suerte de que ahora el CEPIE ha pasado a depender de otro ministerio con lo cual ya no se da esa incompatibilidad se ha levantado de facto y entonces sí ha habido una Asunción Manzanares que es la subdirectora general de orientación y aprendizaje a la hora de la vida que es de quien depende ahora ese programa estuvo en la reunión del centro coordinador de academia en Francia y sí se va a relanzar lo que no te puedo decir todavía porque la verdad es que no lo sé porque hemos hablado con ella me lo dijo vamos a relanzar academia menos mal porque era una pretensión no sé qué número de plazas han hablado de qué número de plazas han hablado ¿vale? de todos modos academia si se lanza yo creo que no tenéis ningún problema de plazas porque lo que nos costó en las últimas ediciones es buscar gente para ir porque había unas reticencias tremendas ahí y es muy agradable ¿quiénes de aquí han estado en el programa academia? unos cuantos ¿verdad? yo no sé por qué tanta reticencia para ir a academia es una cosa alucinante una cosa alucinante pero nos ha costado ese programa es un programa de intercambio de orientadores y profesores de FUEL en un país de la Unión Europea en una estancia de 4 o 5 días nos costaba Dios y ayuda encontrar gente Dios y ayuda bien mucha pregunta por ahí quería hacer una pregunta que es probable que no esté directamente relacionada con el tema pero indirectamente sí quería preguntarle directamente ¿existen planes para reformar nuestra especialidad en un corto plazo en el ministerio? que yo conozca no primero porque queda totalmente fuera del ámbito de mi competencia ya sabéis que el acceso a la función pública docente y el estatuto del profesorado es una cosa que tienen en mente prácticamente todos los gobiernos con independencia del color que tengan en los últimos años no se ha podido abordar yo creo que eso es el acceso a la función pública docente en niveles universitarios y la carrera profesional que implicaría pues darle una vuelta yo creo que es algo que está en la mente de todos los gobiernos y yo entiendo que en la mente de este gobierno también y se hará en su momento en su momento entenderás que primero no lo sé porque no lo sé en segundo lugar tenemos un gobierno en funciones con lo cual pues el gobierno pero vamos yo creo que como es público es algo que ha ido en todos los programas en todos los ministerios y en todo momento pues lo lógico o la lógica es que si hay un gobierno estable a cuatro años uno de los objetivos que tenga sea por lo menos analizar las posiciones que en este momento tiene el profesorado enseñanzando universitarias su carrera profesional su forma de acceso su formación permanente y la adecuación de las atribuciones docentes a lo que es en este momento yo me refería concretamente a la reforma de la FP pero si me dices va a haberlo no te lo puedo decir no te he respondido suficientemente la pregunta no te digo que no te la he respondido si por supuesto que he respondido pero venga había por ahí otra pregunta ¿no? si las homologaciones solo a nivel académico has dicho la homologación es a nivel académico y profesional el término homologación es como si tuvieras el título de España pero hablabas de que a nivel académico si se podía acceder a una oposición si decía que luego hemos ampliado a un segundo nivel que es la homologación que reconoce solo un nivel académico pero no un nivel profesional que se hizo con el objetivo de que la gente pudiera concurrir a plazas fundamentalmente de empleo público en lo que te exigen es un nivel y mi pregunta es ¿también permite continuar en el sistema de estudios nuestro educativo? es decir si te hacen un reconocimiento pero por el nivel académico que tienes no por otra cosa por el nivel académico podría pasar la homologación es a nivel académico a mí me gustaría que explicaras un poquito que incluye el pasaporte de las competencias europas el pasaporte de las competencias europas a ver el pasaporte de las competencias europas lo que pretende es con el fin de no tener cinco suplementos a títulos y cinco suplementos certificados que puedas te decir si tú tienes dos ciclos formativos y tres licenciaturas porque es una persona con mucha inquietud de formarte y ya tienes unos cuantos años pues te tienes que ir con cinco documentos por ahí que van explicando lo que sabes hacer eso lo que pretende hacer es en un único documento recoger todas esas competencias de tal manera que diga mire usted este señor es competente para planchar lavar hacer cirugía a corazón abierto y además construir puentes esa es la idea ¿vale? es decir es intentar porque cada vez más tenemos gente más formada sobre todo de los jóvenes y ya poca la gente que tiene una única titulación ¿qué tienes? dos licenciaturas o tres grados y dos másteres y he hecho cuatro triple grados es decir es muy difícil ¿no? cada uno lleva su documento su suplemento de títulos y su su certificado que además llevan otros contenidos son documentos no pequeños entonces la idea de eso es en un solo documento pues poner las competencias que tiene es decir ¿qué puede hacer este señor? o lo que he dicho lavar la ropa planchar la ropa y además neurocirugía avanzada esa es la idea ¿vale? ¿sí? no más y no menos ¿y otra cosita? ¿cuál es la forma que no me escucha a nadie? si alguna persona solicita la homologación la homologación ya he dicho es un procedimiento largo la que es solo a nivel académico cuando se hace solo a nivel académico es más corta pero menos de seis meses no lleva nunca y yo diría que bastante más intentando ser muy prudente la homologación es el más largo de todos los procedimientos que tenemos desgraciadamente porque es que es un procedimiento muy garantista muy garantista es decir nosotros estamos diciendo que un señor que viene de un país extranjero le decimos que tiene un nivel de grado o de técnico superior o de licenciado o de lo que corresponde al licenciado ¿no? entonces hay que ser muy cuidadosos muy cuidadosos para comprobar que realmente podemos reconocerle eso en España muy cuidadosos cuando el reconocimiento es de tipo homologación académica y profesional el procedimiento es extraordinariamente garantista extraordinariamente garantista cuando es solo a nivel académico sigue siendo garantista pero es más corto pero vamos hay que porque además eso es una cuestión de justicia es decir lo que yo no puedo es con lo que cuesta obtener una titulación en España económicamente y de esfuerzo personal admitir cualquier cosa admitir cualquier cosa entonces se tiene que garantizar que aquellos que se les otorga en España ese reconocimiento con esos efectos legales porque además tiene efectos legales realmente lo tengan y no supongan un agravio comparativo para un nacional que ha tenido que pasar por un proceso de formación pues en ocasiones muy largo ya ¡Gracias!